Devocional de Julio 16 Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias Salmo 103, del versículo 3 al 4 Cuando cumplí 20 años, el Señor me regaló la posibilidad de viajar a Gran Bretaña Durante mi estadía, visité muchos lugares de gran interés histórico Uno de esos lugares fue la famosa Torre de Londres Se trata del castillo donde en el pasado recibieron los reyes de Inglaterra Hoy, además de ser un museo, es el lugar donde se guarda la corona de la reina Isabel II Ninguna descripción logra hacer justicia a la magnificencia de esta obra de arte Su intrincado diseño y delicada estructura Están elaboradas de piezas de oro, plata y platino Las cuales han sido decoradas con 2.868 diamantes 273 perlas 17 zafiros 11 esmeraldas Y 5 rubíes La belleza de esta corona la ha convertido en un atractivo turístico Para verla uno debe descender a una bóveda subterránea Donde las más sofisticadas tecnologías de seguridad Reguarda este incomparable tesoro de cualquier intento de robo Cuando la corona está en exhibición Atrae a muchas personas que quieren deleitarse En la magnífica creación de los geniales artesanos que la construyeron Pero cuando esta corona está colocada en la cabeza de una persona Inmediatamente comunica un mensaje a quienes la ven Ese individuo ha sido apartado para una tarea especial Y está revestido de poder, majestad, honra y autoridad Esa es, a fin de cuentas, la función de una corona Nos dice mucho acerca de la persona que la luce Por eso es tan llamativo que el salmista declare que el Señor nos corona No con oro, plata o piedras preciosas Sino con aquello que más valor posee en el mundo espiritual El amor y las tiernas misericordias de Dios Y en luz esta corona Entonces proclama al mundo que ha sido alcanzado por un amor Que no tiene punto de comparación con lo que el hombre considera amor Entre nosotros, aún las expresiones más sublimes de amor Se ven opacadas por el espíritu mezquino Egoísta y áspero del ser humano caído El amor que corona nuestras cabezas fluye con un corazón Que ama de manera insistente y asombradamente generosa No contempla méritos en el ser amado Y su expresión más nítida es la tierna misericordia Esa capacidad de extenderles compasión a los que no la merecen Es el amor de un Dios que da la luz de su sol Tanto a los malos como a los buenos Y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual Los que portamos esta corona también hemos sido apartados Para un rol elevado Amar a nuestros pares con la inexplicable generosidad del Padre Extendiendo a cuanta persona que se nos cruce por el camino La misma tierna misericordia que nosotros disfrutamos a diario Exclamación ¿Qué podemos decir, Señor? Al igual que Pedro Cuando le lavaste los pies Nos sentimos tentados a exclamar ¿Tú nos coronas a nosotros? ¿No deberíamos acaso nosotros ser los que te coronamos a ti Rey de reyes y Señor de señores? No obstante Recibimos este regalo con un corazón humilde Y cotrito Reconociendo que te place honrarnos de esta manera Gracias, Señor Muchas gracias